La desarticulación de estas dos redes de inmigración por parte de la Brigada de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía ha evitado el pase de tres inmigrantes a quienes se les hubiera suministrado documentación falsa para burlar los controles hacia la península. De hecho, el modo uso operante de estas dos redes era el siguiente, localizar al inmigrante y adecuar la documentación falsa a sus datos fisonómicos y a su edad. Una vez conseguidos los documentos, se intentaban introducirlos en la península aprovechando los barcos en los que viajan muchas mujeres portando cartones de tabaco procedentes de Marruecos. La idea es que los inmigrantes pasarán desapercibidos entre este grupo de mujeres. Las detenciones se han llevado a cabo en la barriada del Príncipe. A los tres implicados se les acusa de falsificación de documentos y tráfico ilegal de personas. Además, y tras los registros que la Policía Nacional ha practicado, se ha detenido a una cuarta persona por infracción de la ley de extranjería y quebrantamiento de condena.